Hola amigos, ya estamos aquí como cada domingo dándole seguimiento a los tutoriales sobre talla directa en madera para todo el que le interese el tema. Recuerden que todos estos conocimientos es el resultado de mi experiencia y los años que llevo trabajando este material. Hoy les quiero hablar sobre algunos de los beneficios que esta actividad les pudiera brindar. Primeramente, que usted pueda aprender algunas técnicas de este oficio para que pueda realizar pequeñas esculturas o tallas en madera y con ello contribuir al desarrollo de su creatividad. Segundo lugar, que esta actividad se convierte en un entretenimiento o una meditación dinámica donde usted pueda disminuir tensión y también disminuir el estrés. Déjenme saber si le ha gustado este tutorial, si tiene algún comentario me lo puede dejar por escrito y sin más les digo ¡A trabajar!